Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que en medio de la euforia que vive Shakira por el éxito de su canción, sección número 53, en la que lanza dardos contra su ex pareja Gerald Piqué y su novia Clara Chiamarty, la colombiana ahora estaría atravesando por un duro momento. Se trata de la salud de su padre, don William Evarac, quien a sus 91 años ha visto muy mermada su salud en el último año. ¿Pero qué pasa con el papá de Shakira? El portal de El Confidencial reportó este domingo 5 de febrero que el padre de la cantante aparentemente será internado en un hospital de Barcelona, en donde será sometido a una nueva cirugía. ¿Esperan que con la intervención mejore, aunque sea un poco? Lo suficiente, nos dicen, para poder hacer las maletas y marcharse a Miami cuanto antes todos juntos. Junio debería ser la fecha límite, se lee el artículo firmado por Silvas Taulés. Por parte del artista no se ha emitido ninguna comunicación oficial que desmienta o confirme esta nueva información sobre su progenitor. La reportera detalló que la colombiana vive volcada en atender a su padre. Reveló que el jueves pasado, durante la fiesta de cumpleaños de Shakira, don William Evarac no pudo estar en la celebración debido a su estado de salud. El escritor ha tenido una estadía difícil en Barcelona desde que llegó a finales del 2021 para estar al lado de su hija. Desde esa fecha su salud ha estado en una situación delicada y ha sido ingresado al hospital en varias ocasiones. En mayo del 2022, solo unos cuantos días antes de que Shakira y Gerald Piqué anunciaran su separación, el señor se cayó en casa de la cantante y se golpeó la cabeza. En octubre pasado volvió a ser internado y estuvo casi un mes ahí, detalló el confidencial. La reportera Silvia Taulés dijo que por respeto a la familia de la cantante no daría más detalles sobre la cirugía a la que aparentemente será sometido William Evarac. ¿Qué piensa mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Gracias por ver el video.